Mami Hola princesa Venga quiero decirle algo Ay mira que estaba terminando y hice la tolita que te encanta Ah gracias mami, pero siéntese que le quiero decir algo. Que preciosa esta mi princesa Gracias mami Mira a ver, yo quiero que vayamos allá que he visto una vestido de pelo chulada que tengo que ser preciosos Muy lindos he visto ahí, de tu talla y también unos zapatos lindos así te gusta Pero ya tengo muchos más No, pero es que he visto unos que, yo quiero comprártelos y los vamos a ir a traer a un rato vamos a ir a traerlos y he visto los aritos pues mira donde andas y he visto unos de aquellos que te gustan que son hasta aquí que son las piedritas hay unos rosaditos mira que preciosos también el teléfono al rato te lo voy a traer chulada vaya magia, gracias por todo es que yo, mi única hija como no la voy a tener adornada si es mi tesoro como no voy a querer eso además yo quiero este que ya cuando tengas una edad más grande que te llegue un hombre que te valore que te ame y que te de todo lo que mereces mi princesa porque eso es lo que yo quiero para mi única princesa vaya mami también hice un poquito de atol te hice lechita vaya más tarde entonces ay por qué, si yo ayer lo estaba haciendo con gran amor si mami gracias yo sé que lo sé con mucho amor entonces y no te lo voy a ir a tomar ahorita no después es que se te va a poner bien si mami pero mejor después y yo lo que le quería decir es que voy a salir voy a ir a ver a una amiga y ya regresa entonces me tomo lo que usted ha hecho pero se te va a poner bien, ahorita está calientito no mami, después voy a venir y que es lo que me querías decir eso que voy a salir que voy a ir a ver a una amiga depurame en ella si mami no quiero estar sola pues si fíjate de que como te venía diciendo ahora estuve tratando de hablar con mi mamá de algo bastante serio pero no me dejó decirle nada y empezó que te tengo unas cosas que te he hecho esto de comer es que te voy a comprar más cosas no me dejó respirar tranquila a la parte de ella pero y que le tenías que decirle es que mira yo desde ya unas varias semanas que quiero decirle esto pero como se lo digo y ahora justamente que yo decidí decirle que estoy embarazada ella no me deja hablar y estas embarazada si y yo quiero contarle no se como va a tomar las cosas osea no se como va a reaccionar bien sabes como es ella pero mira yo te dije que te cuidaras y no hiciste nada y ahora las cosas pasaron y tu mamá y tu mamá como te tiene voz de consentida y para que vos le vengas a pagar con esto pues lo mismo que yo pensé porque no creas que no me siento mal también se va a morir de la decepción ay como se va a poner ella y lo peor que no lo pudiste decir no si no me dejo decirle nada no me deja hablar y siempre es así y la verdad que ya hasta miedo me da seguir intentando decirle porque no pero vos tenes que buscar el momento adecuado para decírselo porque esto es algo delicado no es que para eso ningún momento va a ser el adecuado la verdad pero bien yo metí las patas y ahora yo no puedo hacer nada no puedo regresar el tiempo y pues ni el sabe no le he dicho nada todavía y porque no se lo ha dicho porque no es que yo no se yo estaba pensando que hacer o como decirle a mi mami como decirle a él si me voy a quedar en la casa si me voy a ir no es que mira vos tenés si tenés que hablar con tu mamá y lo más antes posible que puedas porque ay no es que no sé qué decirte más y además a tu novio porque tu novio te tiene que ayudar en todo si igual de la preocupación de cómo le iba a decir las cosas a mi mami ni siquiera había pensado en decirle a él o hablar con él si tengo días que no lo veo y la verdad y además que el teléfono que tenía se me arruinó entonces no pero aquí está el mío le puedes llamar a él porque es que le tienes que decir porque él no te tiene que dejar sola más en este momento entonces voy a aprovechar ahorita que estoy aquí porque en la casa como le llamo llamarle y decir tenés saldo verdad si con cuidado yo quedo así donde estás con cuidado y que pasó con tanta precisión porque necesito decirte algo que es muy importante Para vos, para mí y para mi mamá Es que me asustó, o sea No sé por qué, o sea, tan preciso Y todo eso, ¿qué pasó? Mira, te voy a ir ya directamente al grano ¿Qué pasó? Yo estoy embarazada y no sé cómo le vamos a decir esto a mi mamá ¿Qué? ¿En serio está embarazada? Qué lindo, mi amor ¿En serio? No está bromeando Ahorita no lo veo tan bueno, la verdad ¿Y por qué no? Si es un bebé Pues sí, pero ¿cómo me voy a ir yo de la casa? ¿Y qué va a pensar mi mamá? La he decepcionado por completo Con esto Pero o sea, con su mamá podemos platicar Podemos arreglar las cosas Y según vos, ella va a entender Pues tiene que entender Tiene que entender, mi amor Yo, o sea, yo voy a responder Por ese bebé Claro que sí No tengo, o sea, no tengo un hogar Fijo, pero yo me puedo Rebuscar, puedo trabajar Para poder hacer un Si quiero un cuartito, una casita Para estar juntos Para usted servir conmigo Y vamos a crear ese bebé Los dos juntos Sí, sí, o sea que vos no me vas a dejar sola No jamás, nunca, mi amor Pues sí, pero lo que a mí me da miedo Es lo que va a decir mi mamá Yo por eso no le he podido decir nada Porque he intentado Y la verdad sola Yo no tengo valor Va, pues sí Si no tiene valor, vamos Vamos, yo voy con usted Yo le apoyo en eso ¿Y ahora? Ahora puedo dejar esto Después voy a explicarle al patrón De que salió algo urgente ¿Y eso cómo anda para ahí? Sí, no importa, así No me importa Pues yo quiero responder por eso Y yo quiero apoyarle en todo, mi amor Pues sí, entonces vamos ya Porque mientras más rápido le dejamos Vamos Con cuidado No, hay que decirle Mami, cargame un ratito, corre ¿Qué onda, muchacho? Ya le vamos a decir Siéntese ¿Qué te pasa, princesa? Es que nosotros le queremos decir algo ¿Qué? Mami, yo estoy embarazada ¿Qué día tenía? Él es mi novio Y miren, no se preocupen Si usted no quiere aceptar esto Si usted quiere que me vaya de la casa Yo me voy a ir Igual, él no tiene una casa propia Pero sí, vamos a trabajar entre los dos Para poder tener donde vivir Para construir una casita para donde vivir Mira, cómo se te ocurre Que yo te voy a correr Yo no esperaba esto Lo que te decía No esperaba esto, pero Cómo puedes creer que a mi única hija Yo la voy a correr Además, un niño es una bendición Un niño no tiene la culpa de nada Para que vaya a rodar el mundo con la mamá Sabes que yo te voy a apoyar Y bueno, he visto que él ha tenido el carácter De venir a enfrentar las cosas Y no pues Yo no me parece mucho Pero en la misma forma Me da alegría Que va a mandar a corretear a un niño No te preocupes, hija Si yo no voy a hacer eso Aquí está la casa Y empiecen a luchar De verdad que me sorprende Que reaccione así Porque yo pensé que iba a enojarse Y hasta decirme que me fuera de la casa ¿Cómo se te imagino eso, hija? No, yo no ¿Cómo? Yo eso no lo puedo hacer Pues mi hija Y lo que viene Pues es mi nieto Y a usted lo felicito Gracias No lo conocía Pero ya me doy cuenta Que es un muchacho humilde Y luchador pues Y bueno pues Adelante Y aquí luchando Gracias Ya sabes Y así que estoy para apoyarte Gracias